Los Other Knights de Pérez Celedón ya piensan en la siguiente temporada de fútbol americano de nuestro país. Y para este 27 de julio tiene programada una actividad para ver nuevos talentos. Este sábado 27 iniciamos lo que es ya el reclutamiento del equipo como tal, ingresando nuevas personas, enseñando a las nuevas personas y jugadores a lo que es el fútbol americano. Entonces este sábado ya iniciamos lo que es el reclutamiento para iniciar la pretemporada para el próximo campeonato del siguiente año. Los requisitos principalmente para el sábado es lo que es ropa deportiva y tacos principalmente para iniciar y pues las ganas de aprender y las ganas de jugar. Y bueno, pues agua, hidratación, su propia hidratación. Es en el Polideportivo de Pérez Celedón a las 3 y 30 pm. Una organización que tiene más de una década de existencia destacando fuera del área metropolitana. Este año el equipo también va a celebrar su 15 aniversario el próximo año y va a ser el décimo aniversario desde que participamos por primera vez en un torneo a nivel nacional. Entonces es una oportunidad perfecta para que la gente se haga parte y para que vea la evolución que ha tenido el equipo en esos 15 años ya. La verdad, todavía somos el único equipo fuera de la gran área metropolitana en participar en torneos y Guaddi nos llena un poco de satisfacción que el trabajo que se ha hecho pero lo importante es seguir adelante y ver hasta dónde podemos llegar. Atraer a las personas al fútbol americano es uno de los grandes retos a lo largo del tiempo y lo vienen concretando con éxito. Este equipo de Pérez Celedón proyecta para febrero el arranque de la siguiente temporada del fútbol americano en Costa Rica.